Es tiempo de información Ahora las noticias del canal CNC Canal CNC Vallidupar El canal de nuestra gente El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia Se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión aquí en CNC Noticias, Vallidupar A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas Bienvenidos Desde la capital mundial del vallenato, Vallidupar Canal CNC presenta CNC Noticias Una pareja de novios que se movilizaba en una motocicleta por la vía Vallidupar-La Paz Murieron al ser arrollado por una camioneta No se descarta que los ocupantes del automóvil fueran en estado de embriaguez Un triste final tuvo el recorrido de una pareja de jóvenes a bordo de una motocicleta Que fallecieron tras ser embestido por el conductor de una camioneta Que se extraportaba al parecer en exceso de velocidad Y en aparente estado de embriaguez en la vía Vallidupar-La Paz Dos vehículos, ambos en sentido contrario Una camioneta, una motocicleta Parece ser que todo indica que la camioneta iba a adelantar Y aquí lamentablemente pierden la vida dos jóvenes Un menor de edad y una dama de 19 años El siniestro sucedió en inmediaciones del Sena Agropecuario Allí quedaron dispersos los cuerpos de las víctimas La camioneta implicada de placas IXP-951 quedó destrozada por la parte delantera Roselbert Torres Tejada, de 16 años, conductor de la motocicleta Falleció de manera instantánea Sus miembros inferiores y parte del rostro quedaron destrozados Debido al fuerte impacto que soportó luego de ser embestido Porque el niño son 16 años que tiene, un pelado de estudiantes Y venía de La Paz Estaba comiendo en La Paz Con la novia Su novia Maciel Vanessa Cudris, tres años mayor que él Murió en la clínica Santa Isabela Donde fue conducida por los paramédicos de la ambulancia Que atendió el llamado de la emergencia De acuerdo a la hipótesis de las autoridades de tránsito El conductor de la camioneta invadió el carril contrario Los jóvenes residían en el sur de la capital del Cesar Uno vivía en el barrio Los Mayales Ya pusimos de presente también Ante la gobernación y la alcaldía Los controles que tenemos que hacer En el municipio de Valledupar Primero Valledupar porque Estamos con un incremento En los accidentes de tránsito Y el control de Ecopolicía y Carreteras Va a ser también sobre las vías Va a ser un poco más asiduo Sobre aquellos tramos donde ya tenemos referenciado Se está incrementando la accidentalidad en el departamento El comandante del departamento de policía cesar dio un balance Acerca de los últimos operativos realizados en materia de seguridad Delitos sexuales, microtráfico, narcotráfico y extorsión En las últimas horas la policía nacional logra la captura de dos hombres Los cuales mediante labores de investigación, verificación de antecedentes y de búsqueda Eran requeridos por los delitos relacionados con el abuso de menores de edad En los municipios de Valledupar y Curumaní De dos personas fueron capturadas por orden judicial Una de ellas inicialmente aquí en Valledupar En el barrio del centro de Valledupar Una captura de una persona de 60 años de edad A la cual ya se le había adelantado un proceso investigativo Por abuso sexual con menor de 14 años De igual forma fue capturado en Curumaní En el barrio Camilo Torres Otra persona de 29 años A la cual se les indica el delito de acceso carnal violento Es así que con los suficientes elementos materiales probatorios Y denuncias de sus víctimas Se obtiene la orden judicial para adelantar un allanamiento En la carrera tercera del barrio centro de esta ciudad Donde es capturado el señor Luis Alberto García Ospino de 60 años Quien es requerido mediante orden de captura emanada por el Juzgado Primero Penal Municipal Con funciones de control de garantías de la ciudad de Valledupar Por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años Dentro del proceso liderado por la Fiscalía 25 local Frente a estos hechos es bueno que ustedes sepan De que el año anterior se desarrollaron un total de 80 capturas Frente a delitos sexuales Y en este reciente Consejo de Seguridad que lideró el señor gobernador Pudimos ver en la priorización de delitos Que los delitos sexuales en el departamento de Cesar Necesitan una atención y una priorización Ya que se presentaron un número significativo el año pasado En otro punto del departamento donde se consiguen estos importantes resultados Es en la carrera 20 con calle Sexta del barrio Camilo Torres de Curumaní Donde mediante solicitud de historias judiciales, vehículos y personas Por parte del personal del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes Es detenido el ciudadano Tulio César Fuentes Rodríguez De 29 años el cual es requerido por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad De la ciudad de Valledupar Por el delito de acceso carnal violento Personal perteneciente a la seccional de tránsito y transporte Mediante la implementación de puestos de control Ubicados en sectores estratégicos del sur del Cesar Logran en las últimas horas la captura de una persona La cual se movilizaba en una motocicleta con una gran importante cantidad de base de coca En la vía que conduce de Aguas Claras a Aguachica Donde fueron incautados 3 kilos de base de coca Por parte de unidades de policía de tránsito o policía de carreteras Esta persona llevaba a los estupefacientes al interior de una caja Y se movilizaba en una motocicleta pretendía eludir el control que la policía estaba haciendo Los grupos delincuenciales ante el control ejercido por las autoridades Buscan cada día ingeniarse diferentes modalidades para transportar drogas por las vías Creando nuevas estrategias para evadir a los uniformados Es así como mediante la solicitud de antecedentes y control a vehículos En el sector que de Aguas Blancas conduce al municipio de Aguachica Cesar Es detenido el señor José Julián Rubio Agudelo Natural de Simití Bolívar A quien se le incautaron 3 kilos de base de coca Los cuales llevaba camuflados en el interior de una caja con cauchos impermeabilizantes El narcótico estaba valuado en más de 10 millones 500 mil pesos Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como arrestado Y posteriormente esconducido con la motocicleta en la cual viajaba Para ser dejado a disposición de la Fiscalía en turno del municipio de Aguachica Donde deberá responder como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes Frente a ello nos permitimos darle a conocer a ustedes que ya llevamos en ocurrido del año 7 diligencias de allanamiento Tenemos 43 capturas relacionadas con el tráfico y porte de estupefacientes Y se han sacado de circulación 35 mil dosis de drogas o estupefacientes La policía del Cesar logra importantes capturas en la lucha contra la extorsión en el departamento del Cesar Al capturar un sujeto que extorsionaba a un comerciante en el COPEI Logra la captura de un extorsionista en el COPEI Sabemos que ha sido uno de los municipios afectados ahorita Y esta persona estaba extorsionando a los comerciantes del municipio Exigiéndoles sumas de dinero para no, intimidándoles con afectar a ellos o a su familia Este extorsionista ha sido dejado a disposición de la autoridad competente Un comerciante que es víctima de extorsión mediante llamadas telefónicas Donde un sujeto se hace pasar por integrante de una estructura criminal Y exige una importante suma de dinero al ciudadano para no atentar contra él o su familia Recuerda inmediatamente la línea 165 y llama al GAULA de la Policía Nacional Para poner en conocimiento dicha situación De manera inmediata se adelantan las acciones investigativas correspondientes Y se realiza el operativo logrando en las últimas horas La captura en flagrancia de Jorge Luis Salmenares Fuentes de 39 años Cuando realizaba el cobro de 2 millones de pesos producto de la exigencia extorsiva Con esto también podemos nosotros manifestarles a ustedes De que se ha logrado una reducción significativa en este delito Con más del 39% en el departamento Un hombre que tenía casa por cárcel conocido como Yorro Fue asesinado con arma de fuego en el municipio del Copey A raíz de esta situación autoridades locales y policiales citaron a un consejo de seguridad Sicarios en motocicleta asesinaron de cuatro balas a un hombre Dentro de su vivienda ubicada en el barrio Las Delicias del municipio del Copey Ante estos hechos de violencia la administración municipal y las fuerzas militares Organizaron un consejo de seguridad Se han presentado tres sucesos Uno de ellos en zona rural, dos en zona urbana Dos tienen relación, uno no tiene relación En este último caso ya también tenemos una investigación avanzada Y que nos permite poder ya inducir la investigación hacia donde apunta Estamos completamente de acuerdo con alerta Ya hemos tomado las acciones preventivas precisamente relacionadas con el corregimiento de Chimila En estos momentos tenemos una comisión de inteligencia, una comisión de policía judicial También tenemos allá presente una suma adicional de policías Que nos van a ayudar a prevenir estos hechos Ya se hicieron las coordinaciones desde ayer con el ejército nacional Y hoy estaremos presentes en el municipio del Copey Con el señor secretario de gobierno para complementar un consejo de seguridad La nueva víctima de sicariato respondía al nombre de Clodomiro Yacy Roble Orozco De 45 años, natural de Baidupar, conocido como York Quien al momento de estar en dicha vivienda Llegaron dos sicarios en moto Uno de ellos se bajó Lo llamó por su apodo y le disparó en repetidas ocasiones Donde este sujeto, conocido con el alias de John Este sujeto, lo más seguro es que está implicado En uno de los homicidios que se ha presentado también en este municipio Es parte de la investigación Pero lo que sí quiero poner de relevancia Era una persona que tenía significativos antecedentes judiciales Ya tenía antecedentes por homicidio, por amenazas, por lesiones personales Tenía detención domiciliaria Y era una persona que estaba causándonos también daño en este municipio Sin embargo, repito, es parte de la investigación Es una vida, nosotros eso lo tenemos claro Lo importante es que estas personas con esa detención domiciliaria Cambiaran su actitud y cambiaran su proceder Pero lamentablemente siguen delinquiendo Al barrio Las Delicias de esa localidad llegaron peritos judiciales Quienes hicieron posible la inspección técnica al cadáver Trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal Para la necropsia de rigor Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias Aquí, en CNC Emitimos desde el Valle de Upar Bailman Mensajerías y domicilios Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas Teléfono 581-5016 WhatsApp 302-277-07 Bailman Domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman Como el mejor servicio de mensajería de la ciudad Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza Son muy rápidos y confiables Esta es la más responsable y la más rápida Mensajería Bailman, la más eficiente de Valle de Upar Mi factura la pago con Bailman Porque son los más responsables Bailman es mi mensajería favorita Por eso siempre utilizo su servicio Regresa a clases como un poderoso Con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar Lápices, crayolas, termos y mucho más Promociones El Poderoso Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz Cesar La publicidad de productos ultraprocesados induce a nuestros hijos a su consumo habitual Estos productos incrementan el riesgo de obesidad Generan malos hábitos alimenticios desde la infancia Y aumentan el riesgo de aparición temprana de diabetes Y otras enfermedades graves en la edad adulta Uno de cada seis niños en Colombia tiene exceso de peso ¡Basta! No comas más mentiras ni se las des a tus hijos Saquemos la publicidad de comida chatarra de su mundo Una campaña de Red Papás Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valle de Upar Saludamos a nuestros televidentes Que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Maraure A través del Canal 69 En el municipio de Pueblo Bello en el Canal 2 En la Jagua de Ibirico en el Canal 4 Y en Codasi en el Canal 14 Somos CNC Ante las quejas de los vallenatos con respecto a la calidad del agua potable Una comisión del Consejo de Valle de Upar visitó la planta de tratamiento Ante las quejas de la calidad del agua que están recibiendo los ciudadanos del municipio de Valle de Upar Una comisión del Consejo de Valle de Upar adelantó una visita técnica a la planta de tratamiento a la empresa en Dupar La verdad que fue muy interesante haber hecho este recorrido con esta comisión especial Que creamos para saber cuáles son las problemáticas que tiene en Dupar con su planta de tratamiento Creo que hay que hacer una modernización a la planta de tratamiento para poder llevar un agua a todos los rincones de la ciudad Y eso es lo que se busca con el nuevo gerente, con Nicolás Que tenga todo a su disposición Y desde el Consejo como presidente trataremos de hacer un control político serio referente a la empresa en Dupar Que es la empresa de todos los vallenatos y que tenemos que cuidarla La ciudadanía tiene que tener sentido de pertenencia con ella La visita también fue aprovechada para inspeccionar el tanque de almacenamiento Que comenzó a ser instalado en la administración pasada Por lo cual la obra lleva un 87% Pero faltan unos accesorios que llegan a Valle de Upar en 4 meses Así las cosas en unos 8 meses más Estará listo este tanque en el que tienen cifrada las esperanzas los habitantes de la comuna 4 de la ciudad Donde es más deficiente el servicio de agua Bueno, la verdad es que me siento muy contento por lo que hemos hecho hoy con los concejales La verdad es que ha sido un ejercicio muy bueno Y vemos que este consejo, que la mayoría somos jóvenes Consejo renovado, oxigenado Y bueno, viendo cómo se procesa el tratamiento del agua Y que en Dupar le dé un buen servicio a todos los vallenatos Que es lo más importante Y aquí vamos a estar prestos para cualquier cosa que se presente Entonces de verdad que me voy muy complacido acá en Dupar Porque sé que las cosas van a mejorar en nombre de Dios Y bueno, eso es lo que queremos Y trabajar en armonía con todos los concejales Este día ha sido muy fructífero Y de verdad que muy feliz me voy El gerente de Dupar estará el día 6 de febrero en el Consejo de Dupar Para tratar este y otros temas Donde informará cómo encontraron la empresa Y planeará los planes de la entidad para estos cuatro años Bueno, ellos manifestaron su interés De visitar la planta de tratamiento A bien tuvimos la oportunidad de recibirlos Atenderlos y explicarles el proceso Que se viene adelantando En cabeza del ingeniero Luis Santiago Jacómez Quien es nuestro jefe de producción A fin de absorber cada uno de esos interrogantes En la mañana de hoy Fue aplazado a la audiencia de sustitución De medidas de aseguramiento Contra el exalcalde del municipio del Paso Hidalgo de la Cruz La diligencia judicial prevista a realizarse En el juzgado cuarto penal del circuito Confusiones de conocimiento Se postergó por la ausencia de las víctimas De este caso El exmandatario y su esposa Neirut Fuentes Fueron procesados por presunta corrupción electoral Y permanecen presos en la cárcel judicial Inconforme Así se encuentra el gremio de transporte urbano legal De Valle Rupar Después de la decisión del medio castro De suspender el miércoles día sin moto El inconformismo es la parte del transporte informal Que nos está acabando Nos está llevando a la quiebra Como llevó a Trascacique y a Contrupar Que le tocaron mal vender la empresa Porque el transporte informal los llevó a la quiebra Y nosotros los Ecotracors No somos empresarios Nosotros somos propietarios Que venimos hace cuarenta y pico años Con nuestra buceta Prestándole un servicio a Valle Rupar También hay que tener en cuenta Que no hemos renovado el parque Últimamente automotor Por la misma circunstancia del transporte informal Pero en el 2014 nosotros adquirimos Veinte bucetas nuevecitas Por un valor de dos mil seiscientos millones de pesos Que hoy en día Nosotros nos ha tocado refinanciar dos veces la deuda Porque el transporte informal Nos ha llevado a la quiebra ¿Consideran ustedes que la medida De quitar la prohibición del motociclista Los días miércoles lo va a afectar económicamente? Nosotros sabíamos lo que venía Porque el señor alcalde ya se vea comprometido Con el gremio de mototazistas Eso lo sabíamos nosotros Que nos iban a quitar Pero él lo que no sabe Que si va a venir el nuevo sistema a Valle Rupar No tiene que haber Esas cantidades de motos que hay en Valle Rupar Por lo tanto no sé lo que él está pensando Porque la verdad Que ya con esta medida Que él está tomando Es para llevarnos más a la quiebra Si él cumple lo que él firmó Que dice que el miércoles Día sin parrillero Para mayor de 14 años Hombres y mujeres Y hay restricción en el centro Bueno, le vamos a hacer un seguimiento Para ver si es cierto Porque nosotros Lo que estamos viendo Es que aquí no hay autoridad No hay ninguna autoridad No hay convenio con la policía Y si son los agentes de azul Ellos no van a dar Para controlar la parte del mototazismo Que no respeta a nadie Aquí en Valle Rupar Muchos consideran Que el sistema de transporte Lo que se considera CIVA Sería la panacea Para solucionar Los inconvenientes de movilidad Aquí en la ciudad de Valle Rupar ¿Qué sucede? ¿Cuál es el panorama al respecto? Yo lo que entiendo Es que el CIVA Desde que llegó haciendo vías Y vías Puro concreto Lo que se ve En todo Valle Rupar Más bien reduciendo Las avenidas Por ejemplo La avenida de Fundación Una avenida que era más amplia Y había una movilidad Muy buena Hoy en día La reducieron Y hay una movilidad Mala, mala, mala Y lo que se Por ahí lo que se dice A nivel nacional Y también el alcalde saliente Es que van a llegar 120 bucetas con aire Para el nuevo sistema Bueno Entonces eso es lo que estamos esperando Nosotros que nos aclare Y si es cierto Que vienen Las 120 bucetas Para Valle Rupar Porque nosotros Lo que nada más es Cotracolse Vuelvo y les repito Porque nada más quedó Solamente Cotracolse Porque las otras dos empresas Ya pertenecen a unos empresarios Cartageneros Que tienen el nombre Del operador Es Trabupar Trabupar Ellos son los que están operando Ahora las dos empresas Y nosotros Acá los Los propietarios No somos empresarios Somos propietarios Que tenemos Cuarenta y pico de años De tener nuestros Vehículos Y otra cosa Para aclarar Alte el público Que esos vehículos Que se le vence Ya la vida útil Que salen del parque automotor El gobierno No los reconoce Un peso Así que la persona Que tiene su buceta Y se le vence La vida útil Ya queda Con las manos Atadas Ya no tiene más nada No es transportador Porque no tiene Esa capacidad Para comprar un carro Que vale 250 millones de pesos Finalmente El gremio De transporte Legal En Valledupar Urbano Que solicitud Le hace Ante la alcaldía Municipal Mire Primero pedirle Que nos inviten A nosotros Los transportadores Que no los desconozca Que nos invite El señor alcalde Y nosotros Para así Acercarnos ahí Hacer una mesa De concertación Y como es Y llegar a un acuerdo Porque nosotros Lo que nos estamos dando Ahoritica Es el transporte informal Mire Los carros particulares Hasta de alta gama Haciendo a las veces De colectivo Los taxis Con aire Haciendo a las veces De colectivo Y más Lo que es la parte De las bucetas Día a día Están viniendo Bucetas de montería De Cincelejo Y están llegando A Ayupar Si usted mira La avenida Fundación Lo que hicieron Fue reducirla Para que ahí Hay almacenes Y talleres De motocicletas Viejas Que han traído De otras ciudades Hacemos una pausa Y ya venimos Con más noticias Aquí En CNC Emitimos desde Valle Ayupar Bailman Mensajerías Y domicilios Domicilios Compras Consignaciones Pago de facturas Teléfono 581-5016 Whatsapp 302-277-07 Bailman Domicilios Y consignaciones Miles de clientes Satisfechos Ratifican a Bailman Como el mejor Servicio de mensajería De la ciudad Esa es la mensajería Más de más confianza Que tenemos nosotros Aquí la familia Desde que la pusieron Esa es la mensajería Más de confianza Son muy rápidos Y confiables Esta es la más responsable Y la más La mensajería Bailman La más eficiente De Valle Mi factura La pago con Bailman Porque son los más responsables Bailman Es mi mensajería favorita Por eso siempre Utilizo su servicio Regresa a clases Como un poderoso Con los útiles escolares Que encuentras En promociones El poderoso Morales Cuadernos Uniformes Calzado escolar Lápices Crayolas Termos Y mucho más Promociones El poderoso Estamos ubicados Diagonal a la plaza Almojabanera En La Paz Cesar Uno de cada cuatro niños En Colombia En edad escolar Tiene obesidad O sobrepeso Esto incrementa El riesgo De enfermedades graves En la edad adulta Basta Exijamos restricciones A la publicidad De comida chatarra E información clara Visible Y veraz En el frente De los empaques No comas más mentiras No comas más mentiras Ni se las des a tus hijos Una iniciativa de Red Papás Infórmate No comas más mentiras Punto Org Estamos de vuelta Con las informaciones En SNC Noticias Valle Lumpar Saludamos a nuestros televidentes Que nos ven en los municipios De La Paz San Diego Y Maraure A través del canal 69 En el municipio De Pueblo Bello En el canal 2 En la Jagua de Ibirico En el canal 4 Y en Codasi En el canal 14 Somos CNC Y aquí en SNC Noticias Hay más informaciones Mientras realizaba la limpieza Un pozo artesanal Ubicado en la vereda Las Casitas Un obrero murió de asfixia Jesús David Uriel Falleció en el hospital Rosario Pumarejo de López De Valle Dupar A donde fue conducido Luego del infortunio El joven de 23 años Era oriundo Del corregimiento De Valencia de Jesús El cadáver fue inspeccionado Por miembros de la SIJIN De la Policía Nacional Este sería el primer caso De muerte por asfixia En el municipio De Valle Dupar En las últimas horas La Policía de Tránsito Del Departamento De La Guajira Logra la recuperación De un carro tipo camión A la altura del kilómetro 21 Vía distracción Cuestecita Zona rural Del corregimiento De Papayal Este automotor Había sido hurtado En Río Seco Jurisdicción Del Departamento Del Cesar Es de anotar Que se da con la recuperación De este vehículo Gracias a la oportuna Información de la ciudadanía Quienes dieron a conocer Por donde se movilizaba Les seguían el rastro En motorizadas Hasta que dieron con el carro Ya que fue dejado abandonado Teniendo en cuenta Que los bandidos Sintieron la presión De los uniformados Quienes se habían sido alertados En el Departamento Del Cesar Con beneplácito Recibió la directora De la Fundación Gestión Animal Carol Soto La noticia Que la Administración Municipal Del Medio Castro Se comprometió A gestionar un lugar Para un refugio Donde albergará Alrededor de 200 caninos Y felinos Que han sido víctimas De maltrato y abandono La animalista Durante varios meses Estuvo a sus protegidos En un lote Que una noble familia Le cedió Pero con la condición Que cuando se vendiera El predio Tenía que desocuparlo A lo largo de un tiempo El lote fue vendido Y empezó para ella El vía cruz Y de buscar un sitio Que le permitiera Tener a los perros Y gatos Que tiene protegidos En contados días Ya tiene que irse Del lugar Y luego del clamor Que se vio Por redes sociales La secretaria de salud De Bayupar Lina de Armas Luego de una reunión Que sostuvieron Hace pocos horas Le dijo que contará Con el respaldo De esta sectorial En esta causa En pro de los seres sintientes Prontamente Ya tendrá un lugar digno Que le ayudará En esta ardua labor Que viene realizando Desde el año 2016 Luego que perdiera A una de sus mascotas Con esto Llegamos al final De las informaciones En series de noticias Pati Kupar Feliz noche para todos